Bueno, acá estamos en la plaza principal de Piribuy, vinimos a entregar nada más y nada menos que un cero kilómetro acá al amigo Juvencio. ¿Cuánto hacía que venimos jugando CNT? Ya hace un año, ocho meses, yo estaba jugando ya, tenía un número, la fecha de nacimiento de mi hija, que es el 08. Y te ganaste un cero kilómetro. El aplauso para Juvencio, suertudo. Gracias.